Gracias por continuar con nosotros, seguimos aquí en La Señal de Azteca 1 y tenemos visitas aquí en el estudio, le damos la más cordial bienvenida a nuestra amiga Janet Vázquez, quien es gerente de Fundación Piel con Vida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde Janet, bienvenida. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias, pues nos trae un tema bastante interesante que seguro ahí en casita le va a interesar a usted, ponga muchísima atención, vamos a hablar de un tema que la verdad es bastante recurrente más aquí en la Ciudad del Sol, un poquito sobre el cuidado de la piel. Primero Janet, platíquenos un poquito acerca de lo que hace Fundación Piel con Vida. Ok, muy bien, en Fundación Piel con Vida nos dedicamos a generar conciencia, es decir, compartir información para poder prevenir el cáncer de piel y también hacer una detección oportuna. Ok, un tema que es bastante importante yo creo principalmente sobre la zona en donde radicamos aquí en Hermosillo, que pues es bien conocida como la Ciudad del Sol, pero pues son varios factores que incluyen pues el cuidado de la piel y que muchas personas a veces pues dejamos de lado. Janet, platícanos un poquito acerca de esto. Sí, claro que sí, pues como bien comentas, precisamente la principal causa del cáncer de piel es la sobreexposición al sol, entonces en las pláticas, en las capacitaciones que nosotros damos acerca de cómo debemos cuidar nuestra piel, pues está precisamente que debemos usar vestimenta adecuada, manga larga, colores claros, sombreros, sombrillas, gorra, gorra y el bloqueador solar que juega la verdad un papel muy importante sobre todo en esas zonas que a veces quedan al descubierto como es nuestra cara, las orejas, cuello, los brazos, las manos. Ajá, muy bien, pues mire usted, a lo mejor ahí para bastantes familias la idea de que cuidarse la piel pues es caro o no sabe qué productos utilizar, bueno precisamente la Fundación Piel con Vida a esto se dedican en estas charlas, verdad, orientar un poquito de los principales cuidados y los más básicos como que protector solar utilizar y todo esto, pero también tienen algo muy importante Janet que son estas consultas, platícanos un poquito acerca de esto. Ok, claro que sí, actualmente tenemos activa una campaña que se llama por una piel sana, esa campaña consiste en llevar un consultorio móvil a las colonias, acercar el servicio hacia los vecinos de las colonias y poder brindar ante lesiones sospechosas, por ejemplo, lunares que hayan cambiado de forma, color, tamaño, lesiones extrañas en su piel que antes no tenían o que están molestando, aquí acudan, ahí los va a recibir en el consultorio móvil un doctor especialista, un dermatólogo y las consultas son completamente gratuitas. Esto es un punto muy importante, las consultas totalmente gratuitas en esta campaña que trae Fundación Piel con Vida y que se llevan a cabo cada cierto tiempo y por eso nuestra amiga Janet viene aquí a invitar a toda la ciudadanía que puedan acudir a esta campaña, que cuando se va a realizar esta semana, por ejemplo. Sí, esta semana, la próxima fecha es el viernes, este viernes y es en un horario de 5 de la tarde a 8 de la noche y de preferencia es previa cita para mantener un orden y las personas no tengan que esperar mucho tiempo a hacer fila, nada de eso, sino que llamen al teléfono 6624-75-8880 y les agenden su cita y ya lleguen directamente para que el doctor las atienda lo más rápido posible. Muy bien, pues ahí tiene usted el dato importante, si usted tiene alguna duda de alguna manchita de algún lunar, verdad, que me comentas, o simplemente quiere hacer una consulta en general acerca de los cuidados de la piel, puede acudir con este especialista y también pues están compartiendo estas consultas de la unidad móvil, verdad, cada cierto tiempo. Sí, 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 nosotros cada semana compartimos a través de nuestras redes sociales que nos encuentran como Fundación Piel con Vida. Para que la busque ahí en Facebook, me imagino. Sí, en Facebook, en Instagram y son tres días a la semana que tenemos activa esta actividad, son los miércoles, los viernes y los sábados. Ah, muy bien, perfecto, entonces ya sabe, tres días para que usted pueda acudir a consulta gratuita con un especialista en cuidado de la piel si es que usted tiene alguna duda y también, por supuesto, quiere aprender cómo cuidar la piel, que es básico, yo creo, no, principalmente, yo creo, en el tema del protector solar, para que aquí deberíamos utilizarlo, yo creo, diario, ¿verdad? Sí, de hecho, la recomendación es que el bloqueador solar se utilice todos los días, así sean días soleados, lluviosos, con nubes, porque la radiación ultravioleta atraviesa esas nubes, o sea, siempre está presente. La recomendación del bloqueador es que sea al menos factor 50, factor de protección 50. Muy bien, pues ahí tiene. Si usted desea acudir a estas campañas de la Unidad Móvil de Fundación Piel con Vida, así los encuentran en redes sociales, Fundación Piel con Vida, ahí están compartiendo las fechas que va, las fechas y los lugares, me imagino, de las colonias donde va a estar la Unidad Móvil, ¿verdad? Así es. ¿Algo más que desees agregar, Janet? Sí, me gustaría hacer una invitación para las personas que les gustaría recibir estas capacitaciones, que son pláticas breves de 30 minutos, que nosotros acudimos, acude un voluntario completamente capacitado en el tema, comparte la información en este lapso de tiempo y es, podemos ir a cualquier, ya sean escuelas, desde kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, centros de trabajo, cualquier grupo de personas que desee recibir información acerca de cómo cuidar nuestra piel. Pues ahí tiene, si usted en su empresa, en su grupo de vecinos, en la escuela de sus hijos les interesa que le compartan esta información de primera mano, por supuesto con especialistas, pues póngase en contacto con Fundación Piel con Vida, ¿verdad? Así es. Pues muchísimas gracias, Janet, por habernos acompañado y habernos compartido esta información tan valiosa, póngase protector solar todos los días y además también tenemos que estar, Janet, si no me equivoco, poniéndolo acá a cierto tiempo, ¿no, Gafa? ¿O qué hora, cinco horas? Así es. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es la que indique su empaque, porque varía dependiendo del bloqueador solar, dependiendo de la marca y presentación, entonces nada más hay que estar atentos al reverso, generalmente las etiquetas de los bloqueadores viene que se debe reaplicar, generalmente se manejan dos, tres y hasta cuatro horas, pero sí es importante reaplicar. Muy bien, pues ahí tiene la información completa, búsquedos en redes sociales, los encuentra como Fundación Piel con Vida. Muchísimas gracias, Janet. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Nosotros seguimos con más información. Gracias. 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 Gracias.